Música Ayudar al otro, un acto de amor de esencia humana. Hace un tiempo operamos en el sanatorio Posadas una niña de apóstoles, muy humilde, cuyo padre es peón rural. Elizabeth, Eli como la llaman, es una polaquita de nueve años, de ojos pícaros y una sonrisa amplia, con esa tonada típica de los habitantes del interior de nuestra provincia. Sencilla, sin temores para afrontar la cirugía, con un umbral muy alto para el dolor. Como siempre, cuando entra un niño al quirófano, los trabajadores del sector establecen un trato cálido para que el paciente olvide en parte el momento, y los temores se vayan alejando. El procedimiento fue exitoso, y durante 48 horas permaneció internada, para el control posoperatorio y posterior alta. Tiempo suficiente para que la gente que trabaja en el quirófano del sanatorio Posadas pudiera expresar el lado más humano, el solidario. Le preguntaron a Eli si tenía una muñeca que le hiciera compañía durante la internación. La respuesta fue tan sencilla como tierna. No tengo muñecas, yo suelo jugar con unas latitas en la chacra. Esto despertó a la mamá, al papá, que cada uno de nosotros lleva adentro, y con la ayuda de todos, compraron una serie de juguetes y, por supuesto, una hermosa muñeca. Eli mostró aún más su amplia sonrisa, y expresó su agradecimiento a través de un trato cariñoso y realizándole a su muñeca las mismas curaciones que ella recibía. Su felicidad invadió los corazones de todos aquellos que colaboraron. Abundaron las selfies que retratan un momento mágico, de esos que el paso del tiempo no logra borrar. Momentos en que nos sentimos más humanos, que nos recuerda que la vida es hermosa, y más aún cuando somos capaces de despojarnos de egoísmos y sólo pensamos en el otro. Cuando nos damos cuenta que al dar en realidad estamos recibiendo, cuando a través de un acto sencillo la felicidad del otro se convierte en nuestra propia felicidad. Lo que me conmovió aún más fue que me llamó uno de los integrantes del equipo para preguntarme si no me molestaba lo que habían hecho. Y cuando me lo contaba no podía ocultar su emoción. Había trascendido el ámbito del quirófano y juntaron algunas cositas para ayudar a la familia y se la entregarían si yo estaba de acuerdo en la próxima visita. ¿Cómo podría molestarme? Sentí una emoción inmensa, me sentí orgulloso de ser parte de ese equipo de trabajo, me sentí orgulloso de ese grupo de personas que no ha perdido la capacidad de ir más allá, cuando de niños se trata y eso habla de ser buena gente. ¡Suscríbete al canal!